Hola que tal mi gente querida de Reinos Digitales o Mejora Continua Te voy a dar 10 trucos psicológicos para que tengas éxito en tu vida o para que tengas éxito en tu negocio ¿Quieren saber cuáles son? ¡Vámonos con el video! Hay que tener en cuenta de que los vendedores exitosos utilizan toda clase de trucos, técnicas y estrategias para seducir y persuadir a su cliente Aprovechando diferentes ecos cognitivos y comportamientos humanos se les permiten influenciar sus decisiones de compra Entonces, si querés incrementar las ventas de tu negocio, te hemos preparado en este video 10 trucos efectivos psicológicos que puedes comenzar a implementarlos hoy mismo ¿Te animas a saber cuáles son las estrategias? Y antes de comenzar, es importante aclarar estas dos cosas El objetivo de estos trucos no es que engañes a tus clientes Sino que aprendas a presentar tu propuesta de valor de una forma mucho más atractiva y persuativa Apelando a estos factores que influyen en la decisión de la compra Entonces, estos trucos son productos de experimentos de muchos científicos Quiero que veas diferentes páginas de venta que tenemos en nuestro curso En diferentes cursos online para que veas diferentes cursos y los implementes hoy mismo Tienen que tener en cuenta que estos experimentos e investigaciones realizadas en contextos específicos Por lo que debes usar la información solo como referencia Y hacer tus propios experimentos para determinar qué es lo que mejor funciona para tu negocio Ahora sí, vamos con los 10 trucos psicológicos para vender más Si conoces algún otro truco interesante, no dudes en compartirlos Y en inscribirme en la caja de comentarios para yo responderte con total antelación Primero convence y luego haz una oferta irresistible Nunca ofrezca los descuentos y beneficios adicionales desde el comienzo Ten siempre un haz bajo la manga y guárdalo para sellar la negociación Si logras convencer al cliente de que tu propuesta es realmente atractiva Cuando ofrezcas ese descuento o beneficio adicional no podrá resistirse Este es un truco que se conoce como diseminación de beneficio Y suele ser utilizado en los infocomerciales en los que primero te muestran un producto Y te explican sus características para luego utilizar la popular frase Pero esto no es todo Y ahí te muestran todo tipo de beneficios adicionales que obtendrás con tu compra Esto mismo lo ves en los diferentes cursos online que ofrecemos O que ofrecen muchos marketeros digitales Que en lo último aparecen muchos bonos para que tu compres Otro truco es escasez Los seres humanos solemos apreciar más las cosas cuando estamos a punto de perderlas La idea es crear en tu cliente la sensación de que debe decir sí Pronto o perder la oportunidad de obtener tu oferta o tu producto Este elemento de persuasión puede ser utilizado de dos maneras Creando sensación de escasez en términos de cantidad Es decir, quedan pocas unidades O en términos de tiempo Es decir, oferta válida solo por unos minutos Esto también lo vemos en diferentes cartas de venta que ofrecemos en cursos digitales Reciprocidad Es el principio universal de dar por recibir Cada vez que das algo de valor a alguien Automáticamente esa persona se siente en deuda contigo Y se incrementará significativamente las posibilidades de influir sobre ella Cuanto más valor entregues a tu cliente Más comprometidos se sentirán ellos contigo Y será mucho más fácil cerrar la venta Entonces, como te digo en diferentes cursos míos gratuitos o de venta Siempre da valor, 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 valor Después oferta Autoridad La persona se deja influenciar más fácilmente de personas que demuestran experiencia O crecimiento significativo según el producto o servicio en el que están interesados Para aprovechar este elemento, puedes hacerlo de dos maneras La primera es posicionándote tú mismo como experto Y la segunda es logrando que expertos de tu industria usen y recomienden tu producto En ambos casos, lo que se busca es que el cliente confíe en tu propuesta de valor Porque hay detrás un símbolo de autoridad respantándolo Por eso que uno en diferentes cursos, diferentes cartas de venta Siempre decimos que otras personas den testimonio sobre nuestro producto para así crear autoridad Otro truco psicológico es consistencia Es más probable que una persona tome una gran dedición si previamente ha tomado pequeñas dediciones relacionadas Este principio suele ser utilizado en las estrategias de empresas de comidas rápidas Que ofrece un combo a muy bajo costo que logra atraer la atención de muchos clientes Pero cuando llega el momento de pagar, el cajero ofrece la posibilidad de agrandar el combo Añadir productos adicionales al pedido Incrementando así la rentabilidad por cliente Escuchen bien estos trucos que son muy poderosos Otro truco que te voy a enseñar que te va a permitir a crear muchas ventas Y en muchos negocios es la simpatía Escuchen bien, la simpatía Los clientes se deben influenciar más fácilmente de personas que les agrada Realizar acciones para buscar similitudes entre tú y tu cliente Alayándolo o hacerle sentir que realmente quieres ayudarlo Tendrá un efecto positivo en tu objetivo de persuadirlo Como por ejemplo, si ves que tu cliente tiene hijos Y tú también los tienes, ese es un buen punto de partida para comenzar una conversación de ventas Aprovechando ese elemento común para demostrarle que entiendes, sus necesidades y cómo se siente Entonces, es como una onda de espejo Asimílate a tu cliente para que tú automáticamente le hagas la propuesta y para que tú vendas el producto Otro punto muy importante que te va a permitir a vender demasiado es la prueba social Las personas son más propensas a tomar una decisión si ven que otras personas con características similares ya lo han tomado Muéstrales a tus clientes opiniones, testimonios y resultados que otros clientes han obtenido gracias a tu producto Y servicios Este es uno de los factores claves para ganar la confianza del cliente La prueba social es bastante importante para que tú tengas éxito con tu producto Comienzan las negociaciones al alza Los clientes generalmente buscaban obtener un mejor precio del que le ofrezca inicialmente Por lo que debes considerarlo con antelación y definir un precio ancla por encima del valor al que quieres vender finalmente Así el cliente apreciará que le des un descuento y tú tendrás un pago justo que garantice la rentabilidad de tu negocio Nunca ofrezca el mismo valor a lo que lo quieres vender Por ejemplo, William Posh hizo una investigación donde inventó expertos en bienes y raíces de estudiantes de pregrado para evaluar una casa para la venta Entonces, todos los estudiantes como expertos en bienes y raíces fueron dividiendo en cuatro grupos Cada grupo recibió un precio de cotización diferente para la misma casa Entonces, tanto estudiantes como expertos inmobiliarios realizaron diferentes evaluaciones en función del valor de cotización Cuanto más alto era el precio de cotización, mayor era el valor recibido por el grupo de evaluador Usa precios señuelos para hacer más atractivo el precio más rentable El precio no es más que una percepción Por lo que debes ofrecer al cliente un marco de referencia para que él decida cuál es el precio que está dispuesto a pagar Por ejemplo, investigadores realizaron algunas pruebas sobre el precio de una cerveza Y consiguieron algunos resultados interesantes Quiero que prestes atención a estos resultados que consiguieron Para que entiendas muy bien lo que te estoy diciendo Porque esto lo debes entender, lo debes canalizar para que tengas éxito Al principio se dio a la gente dos opciones Una cerveza ganga por 1,00€ Y una cerveza premium por 2,50€ El 80% de las personas tomó la cerveza premium Entonces, ¿entendiste bien la respuesta? Usa precios señuelos para hacer más atractivo el precio más rentable El precio no es más que una percepción Por lo que debes ofrecer al cliente un marco de referencia Para que él decida cuál es el precio que está dispuesto a pagar Por ejemplo, investigadores realizaron algunas pruebas sobre el precio de una cerveza Y consiguieron algunos resultados interesantes Entonces, quiero que entiendas estos precios Porque yo aquí te acabo de colocar diferentes imágenes para que veas ¿De qué te estoy hablando? ¿De qué te estoy hablando? Al principio se dio a la gente dos opciones Una cerveza ganga por 1,80€ Y una cerveza premium por 2,50€ El 80% de las personas tomó la cerveza premium Y aquí está la imagen para que veas y canalicen la ganga que obtuvieron Posteriormente, los investigadores introdujeron una tercera cerveza en la oferta de prueba A. Cerveza super ganga 1,60€ B. La cerveza ganga en 1,80€ Y C. La cerveza premium en 2,50€ Esta vez, el 80% de las personas tomaron la cerveza ganga Y la gente restante tomó la cerveza premium Nadie tomó la cerveza super ganga ¿Si entendieron bien? Finalmente, se realizó otra prueba Reemplazando la cerveza super ganga Por una cerveza super premium A 3,40€ Esta vez, el 85% de las personas tomaron la cerveza premium El 5% tomó la cerveza ganga Y el 10% tomó la cerveza super premium Espero que hayas entendido este ejemplo Porque cada uno de estos ejemplos Y cada uno de estas imágenes te los coloco Para que te entiendan muy bien De lo que te estoy hablando Y que estamos analizando en estos momentos Entonces, los investigadores llegaron a la conclusión De que cuando se ofrecen 3 opciones de precio La mayoría de las personas tomarán la del medio Por tanto, para aprovechar este truco Acompaña tu propuesta más rentable Con una opción de mayor valor Y una de menor valor Para hacerla más atractiva a los ojos del cliente Tener algo también de marketing Marketing olfativo Los comercios utilizan olores con diferentes objetivos Por ejemplo, el olor a pan caliente Y el olor a café Despiertan el apetito Y solemos comprar más cuando tenemos hambre Por lo que los supermercados Ubican estratégicamente una cafetería En un lugar alto flujo de personas Buscando este efecto También está demostrado que el olfato Es uno de los sentidos que genera más recordación Por tanto, asociar un producto Una marca o un almacén A un olor en particular Tiene un efecto poderoso Para posicionarte en la mente del cliente Y otro efecto psicológico Relacionado con este sentido Es que los olores Influyen en el tiempo Que pasa una persona dentro de un establecimiento Y así Y así que aseguramos de utilizar aromas Que persuadan al tiempo de compra Y entre según le convenga A tu modelo de negocio Entonces, espero que les haya gustado Estos 10 trucos psicológicos Para que persuadan Ventan más Y hagan mejor sus cartas de venta Y así automáticamente Tenga más clientes Más leads Más ventas Y quiero que automáticamente Te vayas a suscribirte a este canal Porque se viene contenido de valor Y contenido que te va a permitir A ganar dinero Y a ser una persona exitosa Teniendo libertad financiera Entonces, chao, chao